¡Wooow! ¡Happy New Year! Hoy saldré a buscarte Esta noche quiero Voy a darte todo Lo que tengo dentro Hoy voy a llevarte Donde tu barriga Porque quiero darte Todo lo que pida Si me besas yo te beso Si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos Y enamorado Si me besas yo te beso Si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos juntos Y enamorado Solo contigo soy feliz No necesito nadie más No hay otra como tú No puedo comparar Solo contigo soy feliz No necesito nadie más No quiero que me dé Lo que ya no tiene edad Oh Happy New Year! Happy New Year, guys! Anaking anak, ayaw makikita Hoy saldrá a buscarte Esta noche quiero Regalarte todo Lo que tengo dentro Hoy voy a llevarte Donde tu me digas Porque quiero darte Todo lo que pidas Si me besas yo te beso Si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos Juntos Y enamorados Si me besas yo te beso Si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos Juntos Y enamorados Solo contigo soy feliz No necesito a nadie más No hay otra como tú Te pueda comparar Solo contigo soy feliz No necesito a nadie más No quiero que me des Lo que a nadie le das Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay otra como tú Te pueda comparar Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero que me des Lo que a nadie le das Si me besas yo te beso Si me sigues yo te llevo Si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos Juntos Y enamorados Si me besas yo te beso Si me sigues yo te llevo Donde nadie te ha llevado Y mañana despertamos Juntos Y enamorados Solo contigo soy feliz, no necesito a nadie más No hay otra como tú, que pueda comparar Solo contigo soy feliz, no necesito a nadie más No quiero que me des, lo que a nadie le da No hay otra como tú, que pueda comparar No quiero que me des, lo que a nadie le da No quiero que me des, lo que a nadie le da No quiero que me des, lo que a nadie le da No quiero que me des, lo que a nadie le da No quiero que me des, lo que a nadie le da No quiero que me des, lo que a nadie le da You'll find all the love from you is still inside All the love from you is still inside You'll find the water in the canada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh my god! ¡Oh no! ¡Das es todo! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! y ¡Muy bien! ¡Chan! ¡Chan! ¡Qué rico! ¡Oh! 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 ¡No quiero que me des! ¡No quiero que nadie le das! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡HAPPY NEW YEAR, GUYS! ¡HAPPY HAPPY DAY! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡iezig! ¡HAPPY NEW YEAR! Ok, canta na tayo Soy cubiano Quiero que me des Que a nadie ha